Ya, bueno chicos vamos a empezar con los retos, somos la siloga y deja la cajita de descripciones abajo Ya chicos vamos a empezar con preguntas de ordinanzas Ya, adivina, tiene pelos por arriba y por abajo, en el medio es una abertura húmeda que se abre y se cierra Chicos ustedes también pueden ayudar A ver, ¿quién puede ser? Ya tú sabes que viene chica, ¿no? Chicos, chicos, ¿qué puede ser serpiente? Tiene pelo por arriba y abajo Ya tú sabes que viene chica En el medio es una abertura húmeda y se abre y se sabe arriba ¿La ventana? No ¿Tiene húmedo? A ver... ¿El ojo? Eso, exacto Ya, otro ¿Qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes? La distracción Le dura 5 días o 6 días, no, no es la distracción Chicos, ¿ves que no es? Andrés Tampoco Tampoco, 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 tampoco Dale otro, dale otro No, tampoco mi novio, chicos Denle, denle La primera ¿Qué puede ser, hermana? No se recuerda Es el suelo del marido, pues el suelo del marido, tú sabes que no alcanza, ¿no? No estoy de panache Otra, otra, otra Otra gananza Entra parado Y sale mojado Y oliendo a pescado ¿Qué es? La boca No, dale otra, dale otra Oliendo a pescado La boca si no, y trapeza mucho No, no tampoco, tampoco Vamos a notar, a notar, a notar ¿Qué puede ser? Oliendo a pescado Chicos ustedes pueden ayudar ¿Qué puede ser? Es el buzo por mamita Tu sabes que cuando te la metes Te la sacas pues Ustedes siguen chicos Ustedes pueden ayudarnos Con la adivinanza, ustedes chicos Denle like, compartan el video Y ponganos retos Este Retos nuevos, no Que podamos cumplir, por ejemplo este reto nos pusieron Y a otro Mira La madonna no la tiene El papá lo tiene pero no la usa Bus lo tiene corto Y lo tiene largo y duro Largo Largo y duro Ustedes pueden, ustedes pueden ¿El billete? No Lo tiene largo y duro El papá no lo tiene pero No la usa pero el bus lo tiene corto Lo tiene Entonces chicos Ya saben El apellido Ya Otra, otra Es de color rosa Ajá Vive en una cuevita Y aparece un montón De sexo De sexo chicos ¿La chica rosadita? No, no, no Es de color rosa Vive en una cuevita Y aparece en montones de un sexo No, 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 no No, no, no La mano No No Mira Un hombre lo hace de pie Una mujer lo puede hacer sentada Y un perro lo hace a tres patas ¿La mano? Exacto, esa te la sabes Obvio que es, no, dime como Ya chicos, eso es todo Pueden suscribirse Compartir en el Facebook Nos siguen como Las Gati Lovers Deja tus comentarios abajo Y suscríbete Sí, exacto Vamos a hacer más retos Ustedes pueden ¿Quieres hacer ejercicio? Voy a anotar la vuelta Bajando ya Este plato para el tres ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!